La Unidad de Inteligencia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, es el lugar donde se concentra la información que garantiza la seguridad de los alimentos que consumimos en todo el país. Lo más importante de esta unidad es que todo lo que ustedes van a observar o están observando está en tiempo real. Esto nos permite saber qué está pasando en el país en estos temas tan específicos de los 34 sistemas que tenemos en línea. Su labor ha sido relevante para el control del brote de gripe aviar en Guanajuato. Varios mapas permiten a los expertos del campo evaluar la situación en las 12 granjas avícolas infectadas, los límites de cerco sanitario, así como el avance de su atención, incluye datos de sus administradores, número de aves y tipos de virus presentes. Nos apoyan dándonos el material, nosotros les devolvemos ese material en una forma visual para que puedan aprovechar esa información y tomar decisiones concretas y adecuadas para lograr la contención del brote. La unidad de inteligencia de la SENACICA fue creada en 2011. Con ella se monitorean alimentos, animales, vegetales, de consumo nacional y de exportación. Yo creo que los puntos de verificación tienen obviamente la tecnología que se necesita para a lo mejor en el momento avisar o detectar cualquier irregularidad y avisar obviamente a las oficinas correspondientes del SENACICA. Su comunicación con puntos de revisión en carreteras, fronteras, aduanas y bases de datos meteorológicas ayuda también a identificar amenazas como virus de la tristeza que afecta a árboles decíticos y la roya del café ampliamente extendida en Centroamérica. Vigilar las condiciones climáticas de cómo están las circunstancias del viento, de la temperatura, del clima, del calor y cómo estas condiciones climáticas pueden favorecer el desarrollo de alguna plaga. Esta unidad también pertenece al Sistema de Seguridad Nacional debido a la importancia de la información que concentra Sergio Cano Garraro para Noticieros Nuestra Visión.